Y bueno, estamos en el tercer game, Tilio contra Darkroos, Darkroos, lo siento no se pronuncia bien, Darkroos, usted perdóneme, Darkroos, perdóneme, y bueno, tenemos un Protoss contra Protoss en el mapa Estación Residencial, otro mapa que le tengo una especial Tyrria, lo siento, todo mapa que es Protoss le tengo Tyrria, y bueno, mapa en teoría 50-50, un mapa que beneficia a ambos jugadores, y así que bueno, podemos ver un game muy igualado. Tilio, el micro se te ha petado, te ha subido querido. Yo me voy a cambiar de cascos también, tío, porque vaya mierda de cascos. Sí, sí, yo voy a cambiármelo en breve, puedo tomar el micrófono. Tengo, también tengo Triton y me están jodiendo, tío, la vida, macho. Yo tengo uno de los chinos, si os interesa. Sí, se te escucha bien, eh, me cago en la puta. Dice, ¿quién dijo eso? Dice, el síndrome, dice, se nota que, ¿cómo era? Sí, sí. Nota que The Novak tiene mejor micro que Lucky, digo, cojones, y tiene un other chino, tío. Y a mí me ha costado este, pues, bastante. Sí, sí, que dijo, gasta mejor micro, tío, sí. Sí, el chino gasta mejor micro, ¿sabes? Que no profesionales. Tengo chino, tío. Bueno, bueno, tomamos la partida, ¿eh? Bueno, lo siento y no, pero te va a tocar costear a uno. Te dejo a ti, a Tilio. Así que presenta todo tú a ti. Bueno, ponemos aquí en la esquina superior derecha, por parte del clan origen, a Tilio. Y en la izquierda, jugando de color naranja y como protos, del equipo Black Gaming tenemos a Dark Krauss. O Dark Krauss. Estamos tú y yo igual, ¿eh? Con el tema de la pronunciación. Y bueno, por ahí va la segunda de Dark Krauss, a cautear. Sí, sí, saliendo esos pilones, ese timing perfecto de ambos jugadores, que lo han hecho a la vez. Creía que Tilio jugaba, fíjate tú, creía que jugaba... Uy, Tilio, y Terran, y Protoss, Tilio, juega de todo. En teoría creo que es Zer, pero Flua ha probado a Terran y esta le dio por todo. Pues sí. Es el típico Player Surprise. Dijos tú, no sé a qué me va a jugar. Sacando ese gas temprano, Tilio. Y da Rao que no lo saca. En primer aspecto, a mí en primer gastamina para la parte de... Le he jugado el Outflagging. De momento, esos dos curros ahí, dándose besitos. Que da Rao se ha quedado ahí para... Para ver ese, sí, sí. Que da Rao, sale a W. Dale, tío, sale solo uno. Claro, va a meter dos en cada uno. Que metiera. Eso ya también en camino. Que metiera tres ya seríamos otros. Ese núcleo cibernético también en camino. ¡Es hostia! Poner producción, por favor. Ese timing de núcleos. De ambos. Casi perfecto. Sí, sí. Casi perfecto, así que... Sí, sí. Queremos aquí la sonda de Tilio. Con más gente en tele. En cuanto a un Tidon. Y de momento, Dalcro no lo ve. Si quiere hacer eso, pues seguir a la sonda. Yo creo que ni se ha dado cuenta de que he estado por ir la sonda arrodondando. Ah, no. Y primer fanático a la parte de Tilio. Mientras que Dalcro no ha sacado ningún fanático. Saca... No ha sacado, sale doble A. Puede que ahora saque Mamacor, Tilio. Pero no, saca portal de distorsión. La verdad es que me sorprende. Que saque antes portal de distorsión que Mamacor. Pero ninguno se arriesga a sacar SPA todavía. No, no, todavía ambos jugadores precavidos. Bueno, mira, ahí está a Mamacor. Y por el contrario, Darraus juega con Stalker, Mamacor y portal de distorsión. Que la verdad es que ambos jugadores han jugado... No han sacado... La diferencia es que Tilio no ha sacado a acechador. Porque no tenía gas. Ese... Ahí está. Esa nave novieza que tenía aparecido por parte de Tilio. Y ahora también por parte de la N.A. Ahí está. Y Tilio ya para antes de la expansión. Y de momento, Darraus parece que no. Parece que de momento va a estar un poco más agresivo. Es un free block, ¿eh? Interesante por parte de Darraus que... Claro. O sea, de momento de planta el piro. Y por lo tanto, Darraus... O sea, no, con lo que hacía, pero... Por lo tanto, salga... Si, Playgate, Robo o... Algo así. Vamos a quedar... Ojo ahí, ha sido muy bueno tanto de las estrategias del TvP. Si, Playgate más Robo es un pedazo aline. Bueno, un pedazo aline. Es un aline típico de Protoss vs Protoss, la verdad. Si, la cancela. Es sacándose al centinela ya también, Tilio. De momento vemos bastante igual ahora las cosas. Las fuerzas de momento bastante igual por ambos jugadores. Vemos dos acechadores y esa nave nodiza. Y por parte de Tilio vemos ese fanático, ese centinela y esa nave también. Si, pero, Tilio va a probar como un Freegate ahí, ahí arriba, warpeando en esa parte superior. Si, si, ya lo que decimos, la importancia de esa expansión. Vemos ya que Tilio ya tiene a punto de finalizar cuando vemos que Darraus todavía ni la ha empezado. Claro, pero bueno. Tilio ha sacado 3, 3, 3, 4, pero... Darraus eche a lo que es instalación robótica. Es que, realmente, Darraus ha salido 2 Gate Robo, o sea... No sé qué tipo de build es esa, la verdad. No, si se... Ahora sacará una sonda, o unos servers, lo más probable. Yo por lo menos haría eso. Para por lo menos scoutear lo que tiene... Salve mortal. Salve mortal. Si, salve mortal. Vamos, básicamente, si... Si a Tilio le hubiera dado por hacer DTs... Si, si. Si... Y tenemos esa doble forja también por parte de Tilio. Para sacar esa subplate rápido. Y también esa instalación robótica también. Así que... De momento, ambos jugadores. Ahora yo lo que veo es una ventaja de Tilio. Porque Darraus tiene dado a 2 forjas mismo. Es que aún Darraus no ha empezado con las forjas. Tiene una segunda antes. Eh... Y bueno, y... Es que tiene que hacer daño con los Immortals que salga. Porque es que si no... Si te abre por atrás. Básicamente lo que está haciendo Darraus es techear. La única mejora que le pone por delante a Tilio... Es el techeo. Porque bueno, si... Tilio está sacando el más uno de armadura. Está sacando el más uno de ataque. Pero él ahora tiene Consejo Crepuscular. Si, ahí vemos ese consejo como tú dices. Depende de lo que haga también con el Consejo Crepuscular. Porque se lo tiene legal. No hay... Pero es que lo de hecho. Es que tiene que hacer daño. Porque hay muchas veces que te chees. Pero si... Tu rival tiene la... La expansión que tú no has cauteado. O sea, tiene mucho antes que tú. Eh... Es que te va a venir un punto... Mucho techo que has cauto antes. Si no has hecho presión. Te va a alcanzar en ese techo. Y te va a sacar más su player scripto que tú. Vemos... Vemos esos archivos temporarios también para Dar. Ese 1-1 Batilio. Y esos Immortals ya para ambos viniendo. Es que... Fíjate... Fíjate si Darraus está fugando. Gredi. Que es que está techeando súper rápido, eh. El minuto 9 mete... Hombre, a ver. Que el minuto 9 es verdad que... Puedes optar por una cosa o por otra. Por daño de área. Un coloso o los archivos templarios. Pero... Apenas tiene macro, tío. Es decir, apenas tiene la segunda techea muy rápido. Y... No tiene mejoras. No sabe lo que tiene Tidio tampoco. Porque cuando se encuentre con que Tidio... Tiene el 1-1-1. Y además sacan las Stornes. Es que... Son cosas que... Y... Cepirón... Que no ha hecho nada dentro de la partida. Todavía es. Sí, sí. Lo ha plantado ahí... Son de mineral tírago. Últimamente. Porque no... Me ha guardado ahí nada. Realmente las Stornes en Proto vs Proto no sirve de nada. De nada. Se sacan los archivos templarios para sacar arcontes. Es que... Más que nada... Más que nada... Cuando... Cuando el otro tiene fanáticos. Muchos fanas. Claro. Es que las Stornes contra fanáticos vale. Pero... Un time mortal. Ya estamos viendo... Ya estamos viendo... Superioridad militar por parte de Tidio ya también. Ya no solamente económicamente. Sino ya ahora... También militar. Es... Acabando esas... Esas mejoras ya también. Ya se... Ya tiene ese... 1-1... Que no... Que va a pegar muy fuerte. Me apuntó el mirajo. Es lo que hicimos, ¿no? Esa Subgraves... Siempre en todos los games lo hicimos, ¿no? Es ir por detrás... En mejoras... Es tu perdición, ¿no? Aunque tengas, por ejemplo... Menos destruido, digamos. Es que... Realmente... No sé... Hombre... Ya aprender a dar Raus. Pero... Storm contra Protoss... O sea... Es como sacar... Yo que sé... Que te digo... Vaneling contra Protoss, ¿no? Que vale. Tiene su utilidad. Pero no es lo más aconsejable. Y... Bueno, también... Yo creo que Tidio pueda plantear la tercera. Bueno... A lo mejor te lo dejo aquí. Porque... A menudo 12. Y a final... Tienes saturada. Y... También le falta scout. Tal vez. Porque no saben... Si ponen lo que ha visto... Cada uno. No ha visto ni que tienes. Algunos han visto nada de su base. Y la visión de cada uno. La Raus ya ha sacado un observer. Pero no lo está mandando para allá. Y está sacando muchísimas gates, eh. Tidio. Muchísimas. Y yo... Ahora envía ese... 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 Ese observer. A ver... Que tiene Tidio. Y ya... Es que cuando tira de... De uno lo ves envenido con Dark Templar. Si es que ya... Porque... No sabía nada. Eh... Más dos. Y se saldrá en la acción. Pero bueno. Que le va a pegar mucho más fuerte. Que ahora mismo está haciendo Dark. Si. Y Tidio con tercera. Y... 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 Está viendo toda la... Toda la base. Ve ese Fenix. Que... Adiós. Muy buenas. Te voy a ir a escatear. Y... Esto... Esto es lo nuevo también que pusieron. Que antes eh... Lo tenías que pagar. Ahora no. Ahora es... Un día gratis. Escateo el Fenix este. Claro. Una alucinación, si. Antes es verdad que le tenías tú que pagar. Para poderla conseguir. Ahora ya no. Y ojo. Que buen... Buen Scout. Está viendo absolutamente todo. Está viendo los High Templars. Y es que... Realmente yo si fuera Protoss. Y fuera Tidio en ese momento. Y veo los High Templars. Que no están en Arconte. Diría. Que raro. Esto es muy raro. Y ha estado sacando las dos Forjas. Como... Como decía Inok. La... La carencia de esas dos Forjas. Le puede hacer la partida. Meter más uno. Ha metido un más uno. Básicamente porque le ha visto las dos Forjas. A Tidio. Si no. Si no. No se acuerda. Si si. Y vemos el Chrono Boost. Por parte de los dos jugadores. Lo tienen prácticamente sin usar. Lo tienen un poco más usado Dark. Que Tidio. Pero Tidio. Es que lo tienen a todo pelo. En el Chrono Boost. Si si. Vemos ya 1000 de mineral acumulado por Dark. Comparativa con su rival que está aprovechando ahí todo lo que puede. Y bueno. Aquí saca ya la tropa. Saca de base. Tidio. Y hace lo mismo Dark eh. Mete la tercera también el oro. Básicamente. Bastante tarde. Pero como tu decías. Es que. Muchisimos eh. Hasta. Me parece que. Si si. Ni contra Terran. Ni contra Terran. He visto tanto. La verdad. Tidio. Lo que va. Tidio. Sua no. Tidio. Va. Sua no. Va. Tidio. Va. Tidio. Ok, uff, se me ha desamolado Uff, la ha cagado Si, adios, adios Y un Time War ahi le podria hacer muchisimo daño si lo tira Y tira Storm Tira Storm, que no van a servir de nada Que hubiera merecido mas la pena sacar al Contest Y Tileo con 2000 de mineral Si, si Y es lo que decimos, no? Ahora tu rival Esta casi digamos Esta sacando recursos de una sola base Porque la gold no esta sacando ningun solo curro Y cuando tu rival ya Tiene hace rato Esa primera expansión bioma creada Y te tiene ya la gold ya con 10 curros ahí Claro Si que vas a tener un plus en minerales Que tu rival por supuesto no va a tener Y por supuesto sabiendo lo que es Los protos que tambien No van a hacerse el porta de distorsión y tal Tu puedes recuperar esa tropa rápidamente Y claro, tienes un fondo de riesgo No tienes, pues ya es un KG casi Porque la primera aliada la aguantaras A lo mejor la segunda tambien Cuidado es que la tercera ya esta aniquilado Ahí va Buen pinta ahí con parte de Tileo Que bueno A intentar peng Tendría que pegarle directa ya a la A la, al nexus No, basicamente con que da ni la economia da igual Osea no es como hacer Realmente tu no vas a hacerle focus a los curros Osea vas a hacértelo pero Y hacer focus a la Tendría de Tileo Buenas storm Tendría de Tileo Ojo, ojo ese fanatico Que se lleva ya a un destino Se lleva a dos Tendría de Tendría de Tendría Y Dark Clouds tiene solo 5 Y bueno, aqui yo estoy viendo ya Que vida es mejora en el test Es especial para venir para Tileo Y veo aqui ya un GG claro Porque ya se tira ya la tendra ganado ya Simplemente por las upgrades que tiene ahora mismo Tileo Claro, basicamente la upgrade De la equivocación de KS Un poco lo tiene que hacer KS KS me quita Mira, mira, mira Vemos ese Recursos La cantidad que acaba de hacer en un momento Acaba de Lo que ha perdido le acaba de volver a ganar Se me esta Se me esta moviendo el PC y todo No pero Tira hay una storm Uff, esas están cerrando Hay tropas Si que hay un par de storms Si que han hecho daño Ahora, ahora Caen Se ayudan los cuantos eh Se ayudan los cuantos Pero igualmente Pega mucho Pero esta muy bien tiras esta storm Digamos es una partida igualada Con mínimas sugres Si todo y... Ahí te doy la razón Si haces esos buenos forefields Y tiras las storm vale Y aun asi se podría librar Porque tendria el blink ¿Sabes? Podria haber blinqueado a la parte de atras Y ya las storm no sirven de nada Pero bueno, basicamente lo que el ha condenado es eso Eh... Ha tenido la forja mucho antes Eh... Las mejoras mucho antes por parte de Tidio La macro mucho antes No ha habido scout de los dos La verdad es que ambos han equivocado en esa parte Porque bueno, un scout de cualquiera Podria haber solventado por ejemplo Dark Rouse Si hubiera scouteado antes Hubiera metido antes la forja Y basicamente las storm Que bueno, eh... Podria haber hecho otra cosa Pero bueno Básicamente no ha estado nada mal la partida No, la verdad que ha estado muy bien Interesante Un Protoss contra Protoss Siempre... Es como digamos un Terran No, yo creo que Terran contra Terran Es mas posicional Que el Protoss contra Protoss Si Pero igualmente ha sido La verdad que un gran game Dos jugadores que Mas o menos han ido bastante lo mismo Quitando las Tempes de Dark Que como tu dices Tienen que haberlas convertido en Arconte Que hubiera pegado mucho mas Y lo hubiese ayudado Eh... Aunque... Sigo diciendo que esas Tempes han sido brutales Eh... Cerrando ahí a tu rival Le tiras eso a medio Cerrando lo de que no se puede mover Eh... La verdad que ha estado muy bien Y... Bueno... ¿Algo mas que queréis añadir? A... A la partida? O algo? No, la verdad es que no Osea... Mmm... Básicamente esos fallos Pues... Lo brás no can't TSP TSP TSP